7º Día de la Novena a San José, 16 de Marzo Por la Señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, Víbranos Señor nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para empezar todos los días. Oh Gloriosísimo Padre de Jesús, Esposo de María, Patriarca y Protector de la Santa Iglesia, a quien el Padre Eterno, Confió el cuidado de gobernar, regir y defender en la tierra la Sagrada Familia. Protégenos también a nosotros, que pertenecemos, como fieles católicos, A la Santa Familia de tu Hijo, que es la Iglesia, Y alcánzanos los bienes necesarios de esta vida, Y sobre todo los auxilios espirituales para la vida eterna. Alcánzanos especialmente estas tres gracias, La de no cometer jamás ningún pecado mortal, Principalmente contra la castidad, La de un sincero amor y devoción a Jesús y a María, Y la de una buena muerte, recibiendo bien los últimos sacramentos. Concédenos además la gracia especial que te pedimos cada uno en esta novena. Pídase con fervor y confianza la gracia que se desea obtener. Oración del día correspondiente Oh benignísimo Jesús, así como por seguir la voluntad de tu Padre Celestial Permitiste que tu amado Padre en la tierra, Cadeciese el vehementísimo dolor de perderte por tres días, Así te suplicamos humildemente, por intercesión de San José, Que antes queramos perder todas las cosas y disgustar a cualquier amigo, Que dejar de hacer tu voluntad, Que jamás te perdamos a ti por el pecado mortal, O que si por desgracia te perdiésemos te hallemos mediante una buena confesión. Oración final para todos los días Oh custodio y Padre de Vírgenes San José, A cuya fiel custodia, Fueron encomendadas la misma inocencia de Cristo Jesús y la Virgen de las Vírgenes María, Por estas dos queridísimas prendas Jesús y María, Te ruego y suplico me alcances, Que preservado yo de toda impureza, Sirva siempre castísimamente con alma limpia, Corazón puro y cuerpo casto a Jesús y a María. Amén. Jesús, José y María, Os doy mi corazón y el alma mía. Jesús, José y María, Asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, Con vos descanse en paz el alma mía. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad, En la tierra como en el cielo, Danos hoy, Nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos, A los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres, Entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, Los pecadores, Ahora y que en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Y al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Antífona. Tenía el mismo Jesús, Al empezar su vida pública, Cerca de treinta años, Hijo, Según se pensaba de José, San José, Ruega por nosotros, Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Oración final, Oh Dios que con inefable providencia te dignaste escoger al bienaventurado José por esposo de tu Madre Santísima, Concédenos que, Pues le veneramos como protector en la tierra, Merezcamos tenerle como protector en los cielos. Oh Dios que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios que con inefable providencia te dignaste escoger al bienaventurado José por esposo de tu Madre Santísima,